A partir del lunes de la semana que viene y hasta que finalice el periodo de inscripción, todos los vecinos de la ciudad de Avellaneda que tengan algún terreno escriturado, que tengan algún familiar que le quiera ceder un espacio de lote en su vivienda, pueden inscribirse al Procrear, que es un programa que salió a nivel nacional. Así que la Secretaría de Desarrollo Humano y Hábitat va a estar a partir del lunes, a viernes todos los días, de 12 del mediodía a 2 de la tarde, inscribiendo y asesorando y acompañando en la inscripción a todos los vecinos. ¿Requisito fundamental tener terreno? Tener terreno, tener más de 18 años y tener un ingreso mínimo vital y móvil, que estamos hablando de 32.000 pesos aproximadamente, pero aquellos que tienen asignación universal por hijo, pensiones o jubilaciones, también incluye dentro del combo, que eso es una posibilidad también importante. ¿Para personas solas, familias? En realidad puede ser para personas solas, familias, con niños, digamos una persona mayor de 18 años que tenga ingreso declarable lo puede hacer, puede inscribirse. Bien, requisitos entonces, el terreno, el mínimo vital y móvil, ¿el terreno puede estar en cualquier lugar de la ciudad? Puede estar en cualquier lugar, menos en un cántro o en un sector privado, eso no estaría contemplado en esta instancia y como les digo, yo puedo tener un terreno y adelante tengo un espacio, le puedo ceder a mi hijo o a un familiar ese espacio para que pueda construir. ¿Cuáles son los montos más o menos? Los montos para el Procrear estamos hablando de 4 millones y medio en adelante, depende de los ingresos de la familia. Seguramente con muy buenos intereses o con bajos intereses. Muy bajos intereses, digamos una gran posibilidad para aquellos que construir de otra manera les es imposible, así que bueno, creemos que es algo importante para poder acompañar desde el gobierno de la ciudad de Avellaneda, entonces abrimos la puerta porque por ahí uno desconoce y ya el equipo de hábitat está preparado porque ha acompañado en otras instancias, entonces el asesoramiento es importante en este momento. Teniendo en cuenta ustedes la recepción que tienen aquí del vecino, obviamente debe haber mucha gente que está expectante para esto. Exactamente, expectante para esto, expectante para alguna mejora habitacional, para algún lote propio también, así que bueno, desde el equipo estamos trabajando para poder ir de a poco acompañando las necesidades de los vecinos. Entonces, ¿es para construcción y también para refacción? Es para construcción, hay uno que va a ser para refacción pero que todavía no está la instancia para la pre-inscripción, así que bueno, este programa lo que tiene es que es muy sencillo, entonces una vez que te inscribí ya sabes si estás apto o no, y los sorteos generalmente, los anteriores, todos los que se inscribieron fueron adjudicados con el beneficio, así que creemos que será de la misma manera, así que bueno, aprovechar esta oportunidad. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!